Luz atrás, primer plano, le ofreció a costear las operaciones que tanto anhelaba. Según ella, con estas intervenciones tendría una oportunidad en televisión. Buenas noches, Luli. Hola, buenas noches. Nayib, te odio. Sí, es ella, aunque no lo crea. Apareció toda la endada y con suerte podía hablar. Bueno, dicen que para ser bella hay que ver estrellas, y bien lo sabe Luli. Qué mal, me da vergüenza que no.